En Latinoamérica está presente el virus Zika que es transmitido por el mismo vector del chikunguyi y dengue. El doctor Carlos Cañizares da recomendaciones para prevenir estas enfermedades de tipo vectorial. Un virus de nombre Zika se encuentra en Latinoamérica y en países cercanos como Colombia, donde se han registrado nueve casos, en Ecuador ninguno, pero la preocupación del doctor Carlos Cañizares Cañote hizo que participara como conferencista en el décimo curso de medicina interna en Quito, donde dio recomendaciones para prevenir enfermedades de tipo vectorial, ya que el mosquito Aedes aegycti, transmisor del dengue y chikungunya, también es el portador del mencionado anteriormente. Yo considero que Esmeralda necesita de ayuda del Ministerio de Salud Pública. Tenemos un cantón deprimido como es San Lorenzo, donde hay la fluencia de colombianos indocumentados, que viven en condiciones infrahumanas, inhumanas, donde no existe agua. En Esmeralda sí mismo le topé el tema de que carecemos del servicio líquido vital, y lo cual con la futura venida del fenómeno del niño, esto formará un caldo de cultivo para que se reproduzca. Recomendaciones que espera se tomen principalmente en Esmeraldas, provincia que resultó con el mayor número de afectados por el chikungunya, y que teme que el zika haga de las suyas, aunque desde el Ministerio de Salud días atrás se informó que se toman precauciones. Una enfermedad febril viral, ocho días, fiebre escalofrío, los mismos síntomas que el dengue, pero con una conjuntivitis no purulenta. Ocho días el tratamiento, la invalidez, también son algunos días de reposo porque da malestar en general, y esperemos que se cierre la barrera epidemiológica en el Cantón de San Lorenzo para que no logre el ingreso de este virus. Riesgo de contagio que aumenta con la llegada del fenómeno del niño, por lo que es importante que los ciudadanos pongan de su parte en cada una de sus viviendas, evitando tener recipientes donde se pueda acumular agua limpia. El Ministerio de Salud Pública a través del SNEM 7 aquí en Esmeralda debe hacer rociado intra y péridomiciliario. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar que se llegue? Medidas preventivas es que desde el Ministerio de Salud Pública exija el agua potable que dote de líquido vital para que no haya peroletas, baldes, tanques. Si la gente recoge agua en esos recipientes de un aljibre, cepillarlos con alguna sustancia de cloro, tomar medidas preventivas, enmallar su casa, limpieza, evitar botar llantas, etcétera, etcétera, basura, monte. Pidió a las personas que de presentarse el virus no se automediquen, ya que esto puede generar complicaciones y poner en peligro su salud. Hay que tomar paracetamol y beber líquido abundante y tratarlo sintomatológicamente, evitar antibióticos, evitar tipo apronaje, etcétera, etcétera. Quisimos obtener el criterio de la directora de Salud, Nadia Bernal, pero manifestó que el Ministerio aún no autoriza a dar declaraciones. Andrea Chere, Telecosta.